Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Amigos estudiantes del nivel medio superior y que reciben o están dentro del programa de las becas de Benito Juárez, quiero compartirles esta información a todos ustedes, así puedes obtener tu beca Benito Juárez, así es. Atención estudiantes del nivel medio superior, así pueden obtener su beca Benito Juárez en este año 2023. Sabemos que las becas para el bienestar Benito Juárez son un programa social, el cual ha favorecido y favorece a miles de estudiantes en todo el país. Este programa hace entrega de distintos montos económicos, pues esto dependerá del nivel académico en el que se encuentren los estudiantes. Además tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de todos los becarios y combatir que los estudiantes abandonen sus estudios. Así que si tú eres un estudiante y te encuentras cursando el nivel medio superior, déjame decirte que estás en el lugar correcto ya que aquí quiero compartirte los detalles sobre cómo es que puedes obtener este apoyo. Para ser parte de las becas de Benito Juárez y poder ser acreedor del apoyo, será necesario llevar al cabo tu inscripción a la beca, corroborar que sigues inscrito en tu plantel y posteriormente solicitar a tu plantel una cédula de solicitud de incorporación en línea y una cédula única. Esta deberá ser llenada con toda la información correspondiente y una vez realizado esto, deberás de mantenerte muy al pendiente de las redes sociales oficiales de la coordinación nacional, ya que las cédulas serán habilitadas en la página web únicamente un cierto tiempo. Para checar este proceso, quiero compartirte la siguiente página que debes de letrear en tu navegador, que es cédula.becasbenitojuárez.gov.mx. Esa sería lo que viene siendo la página que tienes de letrear en tu navegador. Al igual que también una vez que las cédulas de incorporación hayan sido habilitadas, deberás de seguir con el proceso de cumplir con todos los requerimientos, lo que son, que es importante mencionar, que te solicitarán dos cosas para que puedas ser parte y recibir tu apoyo, las cuales son las siguientes. En primera, estar inscrito en alguna escuela pública del nivel bachillerato, o bien escuela técnica o equivalente, y no haber recibido ningún otro apoyo del gobierno a menos que este programa tenga un fin distinto. Te recuerdo que esta beca es entregada a través del Banco del Unistar, por lo tanto será entrega de tu tarjeta del Banco del Unistar en la misma institución bancaria. Así que mucho ojo con ello. Amigos, espero que esta información les sea de gran utilidad a todos ustedes. Déjenme sus dudas y sus comentarios. Seguiremos ya brindándoles más información en cuanto a esto porque ya se acercan las nuevas incorporaciones para estos estudiantes. Cuídense mucho.